Entraremos la casa de Devoto por dentro, porque por primera vez entraremos con nuestro dron a la casa de Devoto de la calle Cantilo que está en su sesión, pero va a la subasta de la familia Maradona para los herederos, su recaudación que hará Adrián Mercado, que fue un anticipo exclusivo de intrusos. Aquí, mirá, empezamos a meternos en la casa, frente, esto es de ahora, mirá, por ejemplo, te va a sorprender que estos días se colgó el 61, los años que cumplió Maradona, que hubiese cumplido Maradona hace pocos días. La casa que se prendió fuego en su momento, que hubo todo el conflicto con Rocío Oliva. En ese bar del living, esa barra, esos pisos de mármol, esas arañas, esos caideles, todo está así para entrar en su sesión, en remate, para ir a la subasta, a la cocina. Eso está así impecable hoy. Eso está así ahora. Ese es el video que se va a pasar justamente para la subasta. Algunas calcos de Diego que quedan allí. Ahí, ese baño, obviamente con mampara, una decoración años 80. Algunas partes no están tan bien. Muy 80. Algunas habitaciones no están tan bien. Qué linda casa. Una casona clásica de devoto, de un barrio con ese tipo de casa. Típica casona, exactamente, de la zona de Villa del Parque, de devoto, típico chalet. Con ese fondo, mirá, ahí tenés la pileta. Ese fondo donde se hizo esa famosa reunión de fin de año, en el cual la exmujer del chino Maradona le pega la trompada a Rocío Oliva. A Rocío Oliva. Mirá esas cajas, ahí apiladas. Eso es muy impresionante. Paralo acá, por favor, si podés. Ponle pausa. Qué barro. Aquí hay cajas en una cocina, en un depósito, y está lleno de fotos de Maradona con Fidel, en este caso de su estadía en Cuba, de la que tanto hemos hablado a partir del caso Mavis Álvarez. Esto está en la casa de devoto. Claramente, cuando las hermanas dejaron el lugar, porque las seguían ocupando, para que entre en la sucesión y se haga la subasta, dejaron un montón de cosas en una serie de cajas. Recuerdos. Esta es la gigantografía de la tapa de la revista Gente. Ahí tenés entonces fotos de Maradona con Fidel. Avanzá, si querés, dile gracias. Ahí empiezan los autos que se van a subastar. Algunos de los automóviles que van a entrar en la subasta. Un H1. Todo esto realizado por un informe, que luego veremos completo, por la televisión española. Este es el auto que él usaba en la anterior casa, no donde fallece, en la anterior casa, que él usaba en el parque. ¿Se acuerdan? Exacto. Acá en las imágenes, sí. Está el video de él. Por ahí nada más. Este, que tenía así como tipo lo del auto fantástico adelante. Sí. Y él lo usaba en el propio parque de su casa, en la anterior casa, no donde falleció. Bueno, Adrián Mercado, el martillero que va a hacer la subasta, le dio una nota a Antena 3, al canal español. Y aquí cuenta los detalles de cómo será la subasta. Por primera vez lo vas a ver en intrusos. Acción. Acá, digo, pasó gran parte de su historia, de sus mejores tiempos, con su familia, con sus papás, con sus hermanos. Así que, bueno, esta es algo de lo que queremos también compartir con toda la gente linda que lo sigue a Diego. Tenemos dos autos que son hermosos de Diego, dos BMW. Uno de ellos que tiene la firma de Diego en el parabrisa, de los cuales hay tres o cuatro en el país. Son autos que van a estar también subastándose. Dos BMW, un Hyundai y un departamento también de Diego que usaban en la costa, en la ciudad de Mar del Plata. Y la base que le hemos puesto para la subasta es de 900.000 dólares, que es una base muy razonable en el mercado argentino, por lo cual tanto los compradores del exterior seguramente lo van a ver como una gran oportunidad, porque sí se va a poder ofertar a nivel nacional e internacional. El juez ya determinó que tienen que ir todos los alcances de lo recaudado, tanto de las entradas por streaming, como del esponsoreo que te mencioné, como la venta de los bienes a una cuenta, donde el juez dispondrá de esos fondos para hacer lo que tenga que hacer como determina la justicia. Aquí la palabra de Adrián Mercado, el martillero que va a llevar adelante esta subasta. Aquí la casa, después si querés volver a las imágenes del dron, porque la verdad que es muy impresionante poder verla de esta manera, cómo la televisión española pudo acceder a estas imágenes y meterse dentro de la casa. En el informe que vamos a ver a continuación, en un minuto, vamos a ver cómo ingresa la cronista, que es una cronista argentina, una colega nuestra, que hizo el informe para la televisión española con el cubo de Antena 3 y ese es frente de la casa, que ha sido una casa emblemática de los Maradona, donde decía Adrián, inclusive se incendió, obviamente estando con Diego, ¿no? Claro, y ahí es donde se reencuentra Diego con Diego Junior, la primera vez que Diego Maradona públicamente se encuentra con su hijo, se encuentra en esa casa, va ahí, es una casa con mucha historia de los Maradona. De hecho, Rodri... Bueno, hay que decir que Karina accedió a este material Rafli es de una agencia rusa, o sea, dos equipos periodísticos pudieron tener la oportunidad de poder tomar estas imágenes que son súper exclusivas. Esto que estamos mostrando ahora es para los rusos, que están muy interesados en conocer toda la historia y lo otro que vamos a ver después es de la cadena 3. Esto se va a subastar el 19 de diciembre, como bien contaste antes. Hay muchas cosas muy preciadas. La verdad que llama mucho la atención que estén de esa manera, digamos, en esas cajas tiradas y que la verdad que si uno se los pone a pensar en esas fotos más allá del valor histórico que tienen, Diego, tiene valor monetario, entiendo que es una subasta y lo va a tener, pero ver esas tapas de revista, me llama la atención que la familia no haya tratado de llevarse, ¿no? Tiene un valor aspectivo importantísimo. Totalmente. Absoluto, pero lo hemos debatido acá eso. Lo debatido acá con Adri. Y con el hecho de decir, bueno, los herederos necesitan el líquido, necesitan dinero. Esas fotos deben ser copias de copias de copias, chicos. Deben ser fotos de copias. No, pero esos son originales, ¿eh? Las que están, las fotos que tiene Maradona con Fidel, que están en esas cajas, esto que estamos viendo, son originales y están tiradas literalmente al día de adentro. En esas cajas hay fotos, esto está arriba, digamos, de una pila de cosas. Abajo hay portarretratos, hay trofeos, en todo caso hay diplomas, hay libros, hay fotos firmadas, recuerdos. Hay copa de él. Hay cantidad de revistas de todas las épocas. Eso está dentro de la casa. Él hablaba, en el caso de Adrián Mercado, de una base de 900 mil dólares para lo que es la subasta. Se pusieron de acuerdo todos los hijos, los que están reconocidos, obviamente, en poner la casa en subasta para pagar gran parte de las deudas que hay. Las deudas impositivas. Exactamente. A continuación, el informe completo de la televisión española de Antena 3, que muestra parte de lo que vimos recién y lo amplía con archivo, además, cuando estaban en otras épocas el propio Maradona dentro de esa misma casa. Así que tiene también su contenido periodístico y su relevancia. Miralo, miralo completo. Acción. Quiera. Es una casa muy especial para cualquier seguidor de Maradona. Bueno, sus hijos han decidido subastarla con todo lo que hay dentro, con sus recuerdos. Hemos podido entrar y ver qué música le gustaba a la mano de Dios. Una casa mítica. Esta fortaleza que es la casa de mi vieja. La casa de lujo que Maradona compró para sus padres. Donde Diego pasó sus mejores años. Adelante. Los herederos la subastarán en breve y Adrián será el encargado. Cuando yo subaste, que aprovechen esa oportunidad, acá está la historia de Diego. Y se la enseñamos en exclusiva. Y acá, ¿a dónde estamos llegando? Bueno, te voy a mostrar la habitación donde Diego solía quedarse cuando venía a la casa de los papas. ¿Cómo digo? Esta es la habitación. Este es el baño privado que tenía Diego. ¿En mi baño? ¿Te lo ves en culo a Maradona o guacho? Acá dormía Diego Armando Maradona. Sí, acá dormía Diego. Esta es la habitación. Mira, esta es la habitación, mirá. Recuerdos abandonados. Estanterías un día repletas de trofeos. Qué imagen, qué imagen. La quieren tocar todos eso. Ahora desnudas. ¿Qué pasaba en este jardín? Que se recuperó de su gravísima lesión de España bailando con su madre junto a la piscina. ¿El precio de salida? 900.000 dólares. Y se espera, obviamente, todo lo que pueda subir en la subasta. También se subastarán los objetos más valiosos, alguno que otro. Me llevo un regalito. Se despistó. Acá de la familia del Diego. Esto es mi casa, hago un cuadro. En la mudanza. Ahí está el informe de Antena 3, entonces, que incluye parte de la cobertura que vimos antes, del reportaje de Adrián Mercado y también de los elementos. Se veían, por ejemplo, Compact de Sabina, de Pibes Chorros, Compact que tenía a Maradona o que tenía a su familia en esa casa. Porque ha quedado mucho en las cajas. Como decía el informe, la música escuchaba a Maradona. La verdad que, por un lado, se entiende a la familia y todo lo que tenga que vender. Por otro lado, creo que causa conmoción ver esa casa porque la verdad que todos la reconocemos. Si pasás por ahí, sabés qué casa es. Y lo feliz que fue él ahí en esa casa. Sí, son momentos... Bueno, él salta de Fiorito a la Paternal, compra la casa de la calle Lescano, se la da el club, en realidad se la da Argentino Juniors. Esa que aparece al principio de la serie. Exacto. Y esta es la casa que él ya le compra cuando hace su pase a Europa. Lo cierto es que el informe, este último que veíamos recién, inclusive lo que hace es contrastar imágenes del propio Diego con el cochea en una visita guiada, entre comillas, que hizo de su propia casa, el cuarto donde dormía, el baño privado, la habitación en suite que allí tenía y ahora la casa pelada y lista para ser subastada el 19 de diciembre. Obviamente habrá interesados, habrá coleccionistas, habrá fanáticos, habrá gente que quiera hacer negocio, tal vez un museo itinerante. Qué sé yo lo que pueden llegar a querer hacer con esta casa. Mantenerla como está, cambiarla, llevársela para hacer una torre. El terreno es enorme. Bueno,